¿Qué es la gobernadora de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué es la gobernadora de la provincia de Buenos Aires? En diversas movilizaciones, conferencias de prensa, programas periodísticos, a lo largo de los meses denunciando una, dos, tres, diez veces cuál era la situación edilicia de las escuelas. Entre ellas, la Escuela 49 de Moreno. Se lo veía Roberto Varadel junto a otros dirigentes entregándole una carpeta, intentando entregar una carpeta con el relevamiento de los problemas de infraestructura. Entre ellas, la de la Escuela 49 de Moreno, en las puertas de la gobernación, con rejas cerradas, sin nadie que los atendiera, hostilizándolos. Y la Escuela 49 de Moreno voló por los aires y se llevó puestas dos vidas. Dos vidas de dos personas que estaban preparándole el desayuno a los pibes que iban a entrar un rato después a la escuela. Como se los digo, de casualidad, menos mal, por media hora, eso no fue una tragedia de magnitudes impensadas. Solo que se cruce por la cabeza esa posibilidad genera escalofríos. Media hora después eso explotaba y eran decenas y decenas de pibes muertos. María Eugenia Vidal no se hace cargo de nada. No se hace cargo ni siquiera del hecho de saber que se murió una vicedirectora de una escuela, que en lugar de estar planificando en un escritorio qué era lo que iba a pasar en la escuela, qué clases iban a dar sus maestros. No, estaba preparando la merienda, el desayuno para los pibes. Eso estaba haciendo Sandra cuando voló por los aires. No abrió la boca María Eugenia Vidal en estos días. Ayer habló para decir que ella no tiene nada que ver con lo de la escuela. Que no es culpa de ella lo de la escuela. ¿Sabe de quién es la culpa del estallido de la cocina de la escuela 49 de Moreno que costó dos vidas? Para María Eugenia Vidal, ¿usted qué cree? ¿Quién cree que tiene la culpa? ¿Qué dijo María Eugenia Vidal? En particular en el caso de Moreno, después podemos hablar más de todo el problema educativo en la provincia y de la infraestructura también. Y yo le quiero decir a la gente, porque a lo mejor no todo el mundo lo sabe, cuando uno va a votar en cada elección, al final de la boleta, hay unos candidatos que se llaman consejeros escolares, de distintas fuerzas políticas. Y esos consejeros escolares son los que después forman el consejo escolar en cada municipio y representan, de acuerdo al resultado de votación de ese distrito. En el caso de Moreno, como Moreno ganó el Frente para la Victoria y hace muchos años que gobierna el Frente para la Victoria, la mayoría de ese consejo escolar es del Frente para la Victoria y es kirchnerista. María Eugenia Vidal dijo que la culpa es del kirchnerismo. De verdad, no le estoy cargando. No le estoy tomando el pelo. Eso es lo que dijo María Eugenia Vidal. Más de una semana después de producida la muerte de Sandra y de Rubén, más de una semana después de haberse visto miles y miles y miles de bonaerenses marchando por las calles de los distintos municipios, más de una semana después de que se conocieran todas las denuncias que se hicieron, todas las advertencias que habían llegado, María Eugenia Vidal dice que la culpa de ese estallido es del kirchnerismo. ¿Por qué? Porque dice que en Moreno gana siempre el peronismo y el consejo escolar de Moreno tiene mayoría peronista. Y esa hipócrita, cínica, mentirosa que se llama María Eugenia Vidal no dice que ese consejo escolar está intervenido por orden suya desde el mes de octubre del año pasado. que en el mes de mayo se venció la intervención y que ella la renovó. Esa hipócrita, inescrupulosa, mentirosa que se llama María Eugenia Vidal y que gobierna la provincia de Buenos Aires no dice que recibió tres notas, no una, no dos, tres notas advirtiendo de la situación de la Escuela 49. Una de esas notas escrita por Sandra la maestra, la vice-directora que ya no va a poder escribir más porque se murió. Murió en ese estallido por culpa de la gobernadora María Eugenia Vidal que no hizo la tarea que tenía que hacer y que ahora le echa la culpa al kirchnerismo. Hipócrita, cínica, mentirosa. Esa es María Eugenia Vidal.